Hola cracks, sean bienvenidos a un nuevo video de Freefy Les voy a enseñar el nuevo evento de... Alimenta tus mascotas, nos vamos al calendario Después donde dice eventos, y aquí viene alimenta tus mascotas Le damos ir, después dejamos que cargue Para dejar aquí, no deja porque ocupas 100 galletitas Entonces para obtener esas 100 galletitas, ocupamos reclamarlas aquí Aquí están, ya todas estas están Tienes que hacer misiones diarias, que es derrotar enemigos Es 3 enemigos, luego derrotar 6 enemigos Luego derrotar 2 enemigos Entonces las vamos a reclamar Mira, así, luego ir a juego Luego le damos los alemanitos, no? Aquí dicen las estrellitas, arribita Dice 16, el perrito y así Entonces nosotros tenemos que escoger las más altas ¿Para qué? Para que te den más estrellitas Ahorita les voy a enseñar para que sirven las estrellitas Vamos a escoger este Y... ah no, mejor este Y el este, el zorro y esa cosa Le ponemos enviar Luego, felicidad, ya tiene las 48 Ok, le ponemos confirmar Luego le damos otra vez Aquí tenemos un... Un... Tiempo para escoger rápido O sea, cuentas regresivas Así se acaba ese tiempo Creo que ya no puedes escoger Entonces por eso tenemos que hacerlo rápido Pero si tú escoges es un... El zorrito daba 22 Y se bajó Porque da menos cada vez que le vas haciendo más Entonces cogemos ahora este Y... este A ver... sí Le damos enviar Y nos dieron 40 Entonces Después de tener... Eh... Las estrellitas Estas estrellitas nos van a salir para esto 264 Y... todo esto vale 500 Que es el pandita Su skin Una robótica El... El... Gatito Y un... Gatita Kimini Su skin Este icono Armas Cajas de armas Comida Y ticket de arma Entonces lo que tienes que hacer tú Es todos los días Juntar las misiones Y así puedes obtener todas estas recompensas Tan chidas las skin Entonces esto sería todo por el video de hoy Espero que les haya gustado Y si fue así Suscríbanse en el canal Bye